Oye, Chibastiani, mira, fíjate bien, fíjate bien, está siendo monitoreado por cámaras de seguridad, entonces, pobre de ti, donde tomes un gramo de azúcar, está siendo monitoreado. Oye, oye Sebastián, fíjate bien, 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 fíjate Ay, tómale una foto ahí Así que está con la boca abierta Ah, mira Está siendo monitoreado por una cámara de la policía De Dallas A ver, bájate Está siendo monitoreado por una cámara De la policía de Dallas O sea, tu lente es el que yo tengo ¿Cómo se llama ese lente, Manatín? Guaidango Despacito Despacito, ponte aquí, mira Ponte aquí Siéntate Haz alguna payasada Leche 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 Eso Mira 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 lo que vamos a Mira Para distancia Para tomar de lejos Para tomar de lejos No es que sea algo de cerca No es que sea algo de cerca Pero No, este no Pero necesitas tener No Normalmente Este Para tomar de con teléfono Necesitas tripié Porque tantito que lo muevas Y se amplifica el movimiento O sea, ya bueno No, no con estas cámaras No, no con estas cámaras Ya no No, no con estas cámaras Ya no Leche 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 Solo Tienen un software que te ayuda algo Pero No, ya no No es cierto No, ya no No es cierto Pero si tienen baja luz O sea, si hay 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 baja luz Pero con el teléfono ¿Dónde va a dar este? ¿Dónde va a dar este? ¿Dónde va a dar este? Lo que está bien padre Es que Si tomas con el teléfono Y te acercas mucho Leche Lo de atrás Sale súper borroso Y eso hace que se ve bien padre Ah, ok Porque en vez de que se ve así Todo real Se ve burroso Lo de atrás Se ve desenfocado Pero es lo mal que Con el teléfono Es por la relación de apertura Que le pongas al lente No, eso no te sale